Princesa, cocina y cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Continuamos acá en Puerto Rico, gana y vamos con la gasolina Golf. Escucha bien, la gasolina Golf Ultra Plus Premium tiene 93 octanos para darte mayor rendimiento y millaje por tu dinero. Así que además, la gasolina Golf ha sido reconocida por la prestigiosa certificación de calidad Top Tier. La Golf 93 octanos tiene poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. Así que no pagues más o no pagues de más por la calidad para mayor rendimiento y calidad. Vaya bien, vaya a la segura con la gasolina Ultra Plus Premium 93 octanos de Golf. Golf, escucha bien, Premium 93 octanos, clasificación calidad Top Tier, motor limpio y mejor rendimiento. No lo pienses más, el mejor precio con la mejor gasolina. Así me invito a ver, Moncho. Bueno, tengo aquí dos parejas, tengo la primera pareja, se llama Jonathan, ¿verdad? Sí. Jonathan, ¿de dónde nos visita? Hayuya. ¿De Hayuya? Sí. Qué bueno, buen café por ahí arriba. Sí. ¿Y con quién viniste acompañado? Con Yolanda. ¿Y Yolanda quién es? Mi esposa. Su esposa, Yolanda, venimos entonces ahí a hacerle preguntas y si se la saben, pues entonces se van llevando de 25 a 25, tienen la oportunidad de llevarse hasta 400 dólares en el día de hoy. Tengo aquí a Iron, ¿verdad? Iron y Yuneli. Sí. ¿Y de dónde nos visitan? De San Juan. De San Juan. ¿Y ustedes que son familiares? Hermanos. Son hermanos, perfecto. Pues entonces, ¿jugamos? Sí. Vamos allá. Claro. Comenzamos entonces con la primera pareja que es de Hayuya. Tenemos del 1 al 20. Ustedes dicen un número y miramos cuál es ese número y miramos a ver si ganas o no ganas de la primera o si hay una pregunta. ¿Cuál sería el número? 12. El 12. Vamos con el 12. Y ahí hay una pregunta. ¿Los de la capital de la tradición se conocen como los sanjuaneros? ¿Los de la capital de la tradición se conocen como los sanjuaneros? ¿Eso es cierto o falso? ¿Los de la capital de la tradición se conocen como los sanjuaneros? Sí. ¿Eso es cierto o falso? ¿Usted dice que es cierto? ¿Seguro? ¿Está seguro, Jonathan? ¿Cierto? ¿Usted dice? ¡No! Ah, lo dijiste tarde. Es falso. Son los loiseños. Vamos con Iron y Yuneli. ¿Qué número? El 7. ¿El 7? Vamos a ver el 7 entonces en este momento. Sí, ya te llevaste 25 pesitos. Ya tienes 25 al lado de acá. Jonathan, vamos contigo. Y Yolanda, ¿qué número? El 6. Vamos con el 6. Ay, 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 salió la X. No hay premio ahí. Vamos con Iron y Yuneli. El 15. El 15. Vamos a buscar el 15. ¡Ay, ahí está el top tier! Tiene 25 dólares más. O sea, tienes un billetito ahí ya corriendo con ustedes. Vamos con Jonathan y Yolanda a ver si hay suerte ahora. El 4. Escoge bien. Escoge bien. El 4, dijo él. Dijo Jonathan el 4. Y aquí está la pregunta. Ahí dice, Nueva York es la ciudad más poblada del mundo. ¿Eso es cierto o es falso? Cierto. ¿Eso es cierto? ¿No quieres dejar a Yolanda contestar? ¿No quieres dejar a Yolanda contestar? ¿Eso es cierto o es falso? Nueva York es la ciudad más poblada del mundo. ¿Cierto o falso, Yolanda? Falso. ¿Es falso? Porque ¿cuál es la ciudad entonces? Si no es New York. Falso. ¿Es falso? Sí, es falso. La ciudad más poblada es Tokio. Es Tokio. Tokio, ¿cuántos habitantes tiene para ser la más poblada? No sabemos. Millones. Millones. Vamos con Iron y Yuneli. ¿Qué número? El 9. El 9. Vamos con el 9. ¡Ay, 25 más! Tan de suerte esta pareja. Vamos entonces con Jonathan y Yolanda. ¿Qué número? 17. El número 17. ¡Ay! Yolanda, escoge tú, muchacha. Mira, le pasó el micrófono y todo. Vamos con Iron y Yuneli. ¿Qué número? El 3. El número 3. Uf, hay una pregunta aquí interesante. Los habitantes de Aguada se conocen como los Aguadinos. ¿Eso es cierto o es falso? Cierto. ¿Eso es cierto o es falso? Los habitantes de Aguada se conocen como Aguadinos. ¿Cierto o es falso? Cierto. ¿Usted dice que es cierto? ¿Y Iron, qué dice? Sí, es cierto. ¿Usted dice también que es cierto? O sea, que usted se deja llevar por lo que dice su hermana. ¿Está seguro? ¿Está seguro? Aguada, ¿dónde es, verdad? Los habitantes de Aguada se conocen como los Aguadinos. ¿Eso es cierto o es falso? Cierto. ¿Seguro que es cierto? Sí. ¡No! ¡Es falso! Son aguadeños. Aguadeños. Próximo número para Jonathan y Yolanda. Mira, mira, pero espérate, Jonathan, si le diste el micrófono a Yolanda, no puede estar choteándole ahí en el oído. Dile, Yolanda, ¿cuál es el número, Yolanda? Me voy con el 1. ¿Con el 1? ¡Sí! Tiene 25. Hay suerte con Yolanda ahí. Vamos con Iron y Yuneli. ¿Qué número? El 13. El 13. Y... ¡Sí! 25 más. Tiene 100 ya ustedes. Y 50 tiene Jonathan y Yolanda. Próximo número, Jonathan y Yolanda. ¿Qué número? El 19. ¿El 19? ¡Sí! Yolanda, con suerte. 25 dólares más para esta pareja. Vamos con la pareja de hermanos. Iron y Yuneli. 20. El 20. Nos vamos con el 20. ¡Oh! Le salió la X a los hermanos. Vamos con Jonathan y Yolanda. ¿Qué número? Quedan unos cuantos nada más. El 11. El 11. ¡Ay, Yolanda! ¡Se te pegó lo de Jonathan! ¡Van para Juyia peleando estos dos! Mira, te dije que el otro número. Vamos con Iron y Yuneli. El 10. El 10. Vamos con el 10. y dice existen ocho notas musicales naturales. Eso es lo que dicen por ahí. Existen ocho notas musicales naturales. ¿Eso es cierto o es falso? Falso. Falso. Existen ocho notas musicales naturales. ¿Eso es cierto? ¿Por qué te ríes? Te estoy preguntando. Ok. Que existen ocho notas naturales. Musicales naturales. ¿Eso es cierto o eso es falso? ¿Cierto o falso? Ocho notas musicales naturales. Falso. Cierto. ¿Cuántas cuerdas son? Yuneli me dice ¿Qué cuerda está hablando? Ocho notas musicales. Vea que esas notas es la de dos remifas hoy eso. Cuéntala, cuéntala. Yo que soy cantante y productor. ¿Existen ocho notas musicales naturales? ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Y lo primero dijiste. Dos remifas solas así. ¿Son siete o ocho? ¿Es cierto o es falso que son ocho? ¿Cierto o falso? ¿Es cierto? ¡No! ¡Es falso! Son siete notas musicales. Son siete notas musicales. Porque cuál... Déjame ver. Aquí el especialista en música que venga para acá. Mire, ¿cómo es la cosa? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bueno, canta la canta. Do, re, mi, fa, sol, la, si. La especialista en música aquí. Tenemos de todo aquí en Puerto Rico gana. Jonathan, Yolanda, ¿cuál es el próximo número? El cinco. El cinco. ¡Sí! Veinticinco dólares más. Muy bien. Vamos con Iron y Yuneli. El dos. El dos. ¿Tú crees que el dos? El dos. ¡Sí! Veinticinco más. Jonathan tiene cien. Y Iron y Yuneli tiene ciento veinticinco. Jonathan, Yolanda. El dieciséis. El dieciséis. Ahí está. Dice que el escudo del pueblo de Maricau. ¿Ustedes han ido a Maricau alguna vez? No, no han ido. Si no han visitado. Pues vamos a aprender un poco ahora. El escudo del pueblo de Maricau posee tres bohíos en representación a sus barrios. ¿Eso es cierto o eso es falso? El escudo del pueblo de Maricau. Por favor, el pueblo de las personas que vivan en Maricau. Envíenle vibras positivas para que respondan esta pregunta. El escudo. Yolanda se ríe. El escudo del pueblo de Maricau posee tres bohíos en representación a sus barrios. ¿Cierto o es falso? Yolanda. ¿Cierto o es falso? Falso. ¿Usted cree que es falso? Que el escudo del pueblo de Maricau posee tres bohíos en representación a sus barrios. ¿Eso es cierto o es falso, Yolanda? Última oportunidad. Es cierto. ¿Y tú dijiste primero falso? Y ahora lo cambiaste a cierto. ¿Y por qué tú crees? ¿Tú crees que son tres? Última oportunidad. ¿Cierto o falso? Esa es la última hora. Piensa bien. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, Jonathan. ¿Seguro? ¡Falso! Son cinco bohíos que representan la cultura de los indios en esa zona. Vamos con la pareja de hermanos. Cuéntame, ¿qué número? El ocho. Nos vamos con el ocho. Nos vamos con el ocho. Y dice, el municipio de Ciales es conocido como la puerta de la cordillera central. El municipio de Ciales es conocido como la puerta de la cordillera central. ¿Cierto? ¡Sí! ¡Cierto! Muy bien. Vamos con Jonathan y Yolanda. Tienes el catorce y el dieciocho. Dieciocho. Nos vamos con el dieciocho. Esta está buena, Jonathan, para ti. Esta está muy bien. Si ustedes escucharon, dice Machu Picchu. ¡Ay, ay, ay! Dice, Machu Picchu y la muralla china pertenecen a las siete maravillas del mundo. Eso está fácil. ¡Cierto! ¡Sí! ¡Cierto! Y nos vamos con el último número que es el catorce. El catorce. Iron Yuneli. El nombre científico de la especie de los seres humanos es Colobus Gereza. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Cierto que es falso o es falso? ¿O es cierto? Perdón, me voy a repetir la pregunta. Ah, claro que sí. Míralo ahí. El nombre científico de la especie de los seres humanos es Colobus Gereza. ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Es cierto? Sí. ¿No es Homo Sapiens? Sí. ¿Tú dices que es cierto? Sí. ¿Sí o no? Cierto. ¿Sí o no? No, falso. ¡Falso! ¡Sí! ¡Correcto! Se acabó el juego y Jonathan y Yolanda se llevaron 150 dólares. Y Iron y Yuneli se llevaron 175 dólares. Felicidades. Gracias a las parejas que la pasaron espectacular. Nosotros vamos a una pausa. Regresamos en breve. ¡Puerto Rico gana! Sí, señor. Seguimos en vivo. En vivo por Telemundo. ¡Ah! Amigos. ¡Suscríbete al canal!